Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto ruso Nikita Mazepin, porque Nikita Mazepin va a ser piloto titular de la escudería Haas para el año 1021 y bueno, como sabemos tanto la escudería estadounidense como el corredor ruso cerraron el acuerdo y ahora solo falta saber si Nick Schumacher lo va a acompañar para el año siguiente y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, sin que resultara una sorpresa para nadie luego de los sucesos de los dos últimos años Nikita Mazepin se va a convertir en corredor titular de Fórmula 1 para la temporada siguiente 2021 el corredor ruso se va a incorporar a la alineación de pilotos de la escudería Haas acompañando presumiblemente al que todavía no fue anunciado que es el alemán Mick Schumacher bueno, recordemos que se estrenó con apenas 17 años de edad sobre una máquina de la escudería Force India los coqueteos de Mazepin con los diferentes conjuntos de Fórmula 1 en los dos últimos años fueron constantes desde el equipo Williams hasta finalmente Haas pasando incluso por la escudería Renault sin olvidarse el intento de compra fallido y que fue a los tribunales del equipo Force India que es hoy en día Racing Point y que a partir del año siguiente será Aston Martin Mazepin, que es polémico por su agresividad tanto dentro como fuera del circuito estuvo en constante evolución, mejorando cada año, cosechando buenos resultados hasta hacerse un hombre adulto, aunque sin llegar a tener nunca el aura de campeón sin embargo que sí lo ha acompañado, sí ha acompañado en un pasado inmediato a otros corredores como Lando Norris, Josh Russell o Charles Leclerc bueno, Nikita dio un salto de calidad al ingresar a la escudería ART de la extinta GP3 cuyo conjunto dominó donde la Osaya hasta llegar a luchar por el campeonato en 2018 pero teniéndose que conformar por el subcampeonato detrás del mal logrado corredor francés Antoine Hubert el salto a la Fórmula 2 no había sido tan positivo como cabría esperar por lo que este 2020 decidió volver al equipo Hightech con el cual estuvo presente en Fórmula 3 y aportó ingentes cantidades de dinero bueno, y además Mazepin logró seis presencias en el podio a lo largo de esta temporada a la cual le resta una sola carrera destacándose dos victorias logradas en las competencias de sábado en Silverstone y también en Mugello y fue tercero, ocupó el tercer lugar en la clasificación general de la Fórmula 2 y ahora mantiene opciones matemáticas de título aunque necesitaría hacer un fin de semana perfecto y que los dos principales contrincantes sufrieran una debacle entre ellos los cuales serían el inglés Callum Eilert y el alemán Mick Schumacher y esto fue lo que dijo Nikita Mazepin convertirme en piloto de Fórmula 1 es un sueño hecho realidad para mí realmente aprecio la confianza depositada en mí por Jim Haas, Gunter Steiner y todo el equipo le estoy dando una oportunidad a un joven piloto le están dando la oportunidad a un joven piloto y tengo que estar agradecido por eso tengo muchas ganas de comenzar nuestra relación juntos tanto dentro como fuera de pista naturalmente tengo muchas ganas de seguir demostrando mis habilidades después de una intensa temporada de Fórmula 2 asumiré mis responsabilidades respecto al vehículo 2021 y más allá estoy deseando empezar bueno y esto es lo que dijo el máximo representante del equipo Haas, Gunter Steiner estoy encantado de que Nikita Mazepin pilote para Haas la próxima temporada Nikita ha mostrado sus credenciales en Fórmula 2 con un par de victorias y un puñado de podios en lo que ha sido una gran temporada en su segundo año en la categoría se ha convertido en un piloto maduro que supera los rasgos subjuveniles estoy emocionado de que Nikita pueda llegar a Fórmula 1 y esperamos darle la oportunidad de competir al más alto nivel mundial al más alto nivel del automovilismo mundial y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao